Bueno, en relación al trámite, es procedente en términos de la moral 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Debido a la etapa en la que nos encontramos, esta autoridad jurisdiccional tiene facultades para aprobar el acuerdo reparatorio con el cual se pretende dar por concluida el problema. Ahora, en cuanto a su oportunidad, es también viable debido a que el acuerdo reparatorio que se plantea, se plantea en pagos diferidos. El primero de ellos es el 18 de mayo de 2018, por la cantidad de 50 mil pesos, mismos que el señor Jorge Lozano Zamora le ha extendido un recibo al señor Javier Mesa Hernández, el que fue entregado en sus manos a entera satisfacción. El segundo pago que se plantea es que se realice el 14 de diciembre de 2018, también en efectivo. Y el último y tercer pago sería el 17 de mayo de 2019, por la cantidad de 30 mil pesos. Esto en atención a que, bueno, hay condiciones de igualdad para negociar, se llevó a cabo este acuerdo reparatorio, tomando en consideración que es la vía más rápida, efectiva y que no causa dilación a los interés de mi representado. Y en términos de lo que dispone el artículo 16, 10, 108 y 103, 13, relativo a los principios de buena fe y lealtad entre las partes, a mi consideración técnica solicito de forma respetuosa, se suspenda el trámite del proceso y tenga bien autorizar el acuerdo reparatorio, debido a que es lo más viable para ambas partes. ¿Sabes cuánto? El señor Zamora, física y material. En este sentido, el acuerdo reparatorio planteado, consistente, porque el imputado va a reparar el baño en tres exhibiciones. La primera y la otra.